Mueve tu cuerpo candela, así como mueve la cadera, tú tienes algo que envenena, y que eso a mi mal tira. Mueve tu cuerpo candela, así como mueve la cadera, tú tienes algo que envenena, y que eso a mi mal tira. Sin tanto cuento, vivamos el momento, al ritmo de la tambora, bailemos suave y ento. Yo sé que tú algo estás sintiendo, el roce de tu cuerpo y mi cuerpo. Siente el ritmo, muévete pa' ver que es lo que es, tú eres candela mami como tiene que ser. Siente el ritmo, muévete pa' ver que es lo que es, tú eres candela mami como tiene que ser. Mueve tu cuerpo, muévete pa' ver que es lo que es candela mami como tiene que ser. Mueve tu cuerpo, muévete pa' ver que es lo que es candela mami como tiene que ser. Mueve tu cuerpo, muévete pa' ver que es lo que es candela mami como tiene que ser. Y suda, suda, suda fuego, fuego en la penumbra. En tu sombra sumaste el sonido que retumba y alumbra las venas que a tu corazón lo tumba. Enciende tu espíritu, sal de cada tumba, rumba. Se prende negra lo que a mí te gusta, candela Me toco remolvo, ven y me quema A sentir tu piel, candela No pares, bella llama, que tu amor me de asco, tela Mueve tu cuerpo, candela Así como mueve la cadera Tú tienes algo que envenena Y que eso a mí me estira Mueve tu cuerpo, candela Así como mueve la cadera Tú tienes algo que envenena I know that is something really crazy Anyway, mommy, I gonna do hey You really have a body, very sexy And you pussy, mommy, is so good, hey You're good, I'm bad You're cool, I'm hot And both, we dance Oh, song, clap, clap, clap Hey, you're cool, I'm bad You're cool, I'm hot And both, we dance Oh, song, clap, clap, clap Esa que al revueba, un chiquichín De tu venta, un bolipea, un chiquisao Danza, ratas, fincao Original, ratas, tan artesano, guau Esa que al revueba, un chiquichín De tu venta, un bolipea, un chiquisao Danza, ratas, fincao Original, ratas, tan artesano, guau Esa morena, un chiqui, 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 chiqui A esa galón, un chiqui, chiqui, chiquisao Esa negra, un chiqui, un chiqui, chiqui A chiqui, 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 chiquisao Mueve tu cuerpo, candela Así como mueve la cadera Tú tienes algo que envenena Y que eso a mi malgira Mueve tu cuerpo, candela Así como mueve la cadera Tú tienes algo que envenena Ya, ya, ya Mueve tu cuerpo, candela